Y es que los cementerios son lugares llenos de misterio y fascinación. A lo largo de la historia ha surgido numerosos mitos y leyendas que los rodean, trascendiendo fronteras culturales y geográficas. Y estos escalofriantes secretos nos invitan a adentrarnos en un mundo oscuro y desconocido. Uno de los mitos más conocidos es el de las almas en pena. Según esta creencia, algunas personas fallecidas no encuentran descanso eterno y quedan atrapadas en el cementerio, vagando entre las tumbas por toda la eternidad. Se dice que estas almas se manifiestan como sombras o luces extrañas durante la noche, generando así peor entre quienes se aventuran a visitar estos lugares. Otro mito recurrente es el del guardián del cementerio. Se cree que cada camposanto tiene su propio protector sobrenatural encargado de velar por los difuntos enterrados ahí. Estas figuras pueden variar según las culturas, desde perros negros gigantes hasta espectros con la capa negra e incluso estatuas vivientes que cobran vida durante la noche para proteger el lugar sagrado. En algunos países latinoamericanos existe también la creencia en los muertos vivientes. Según este mito, ciertas personas tienen capacidad para comunicarse con los espíritus de los fallecidos e incluso hacer volver a sus cuerpos físicos. Estas prácticas malignas estarían relacionadas con rituales oscuros realizados dentro o cerca del cementerio. Al final es usted quien decide en creer o no creer. Al final es usted quien tiene la última palabra. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.